El líder de los demócratas Rubén Costas habló sobre la alianza con Samuel Doria Medina. Este lunes van a definir candidatos e invitó a Víctor Hugo Cárdenas a que se sume a su bloque opositor. Esta alianza es para que pueda subirse o estar otro partido. Rubén Costas, presidente nacional de Demócratas, dio detalles que no se conocían sobre la negociación política que finalmente terminó con el acuerdo entre Samuel Doria Medina y las plataformas, bloque conocido como Bolivia dijo no. El único, el único de los líderes políticos, representantes de un partido u otro, que tuvo la, llamémoslo la responsabilidad, yo no diría de respetar, porque también es eso, al mayor partido de oposición, que puede triplicar digamos a un partido como el UN, pero que tuvo la decencia democrática de no imponer. Y la duda principal que queda es cómo este bloque opositor elegirá a quienes van a ser sus candidatos para las elecciones primarias, sonando más la dupla de Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional, y el secretario nacional de Demócratas, Oscar Ortiz. Usted me preguntaba de Samuel Doria o de Oscar. Ellos tienen legítimos derechos como cualquier ciudadano, como cualquier binomio que pueda aparecer, o como cualquier ciudadano, aunque no pertenezca ni a las plataformas ni a los partidos, si es que se necesitan hacer primarias. Y aunque todavía no sea algo concreto, ambos candidatos como Samuel Doria Medina ya tienen un amplio prontuario político. Por ejemplo, Samuel Doria Medina en el 2003 fundó el partido Unidad Nacional. En el 2006 participó de la Asamblea Constituyente que debatió los cambios a la Constitución. En el 2005 fue candidato presidencial, obteniendo el tercer lugar. En el 2009, nuevamente candidato presidencial, no llegando a conseguir más allá del tercer lugar. Finalmente, en el 2014 volvió a buscar la presidencia y no sobrepasó sus expectativas. Del otro lado, Oscar Ortiz trabajó 13 años en Caínco como asesor comercial. En el 2006 fue senador de la República. En el 2007 fue jefe de bancada de Podemos. Y entre el 2008 y el 2009 fue presidente de la Cámara de Senadores. Para el 2010 fue secretario de Coordinación Institucional de la Gobernación Cruceña. Y desde el 2015 es senador por la Agrupación Demócratas. Y volviendo a las declaraciones de Rubén Costas, hoy también sorprendió haciendo una invitación inesperada. Un llamado a Víctor Hugo Cárdenas a unirse a esta alianza. A mí me sigue simpatizando Víctor Hugo, te lo vuelvo a decir. Y es más, si ustedes quieren alguno offshore, como se llama, nosotros le invitamos a Víctor Hugo a que sea parte de esta concertación y de esta alianza.